Consejo para los chavales que hay mucha gente joven que vea este programa, que están desesperados con las matemáticas, que ahora mismo, que serán muchos, están en lo que tú comentabas al principio. La ansiedad. ¿Qué consejo les darías, tío? Sé que es difícil y que no dice nada, quitarle drama. O sea, quitarle drama creo que es un consejo. Y ahí creo que tienen que apoyarse en su familia y en sus profes, ¿no? Y luego tener mucha paciencia y es verdad que hace falta practicar y que hace falta trabajo. Hay algún truquito, algo que puedan empezar a hacer, incluso algún canal que recomiendes, algún libro que recomiendes, algo que tú puedas decir. Bueno, los canales de mates que enseñan en castellano, a mí me gusta mucho Julio Profe. Ah, Julio Profe es muy famoso. Julio Profe me gusta mucho, creo que explica muy bien. También el Profe 10 de matemáticas, Sergio, que es de Ponferrada, él me parece que lo explica muy bien y que además es un tío como muy cercano, muy cariñoso. O sea que recursos hay muchos. Luego hay muchos canales de cultura matemática que te pueden hacer, pues a lo mejor, animarte, ¿no? Claro, ganar cariño. Sí, a mí me vienen muchos chavales a decirme, gracias a ti aprobé las matemáticas. Y le digo, ¿por qué? Si yo no te explico hacer matemáticas. Yo no explico. Yo no enseño cómo se deriva. No enseño cómo se... Pero dices, sí, pero muchas veces cuando no sabes por qué haces esto, pues mira, ves un vídeo que te hace reconciliarte un poco con eso. Entonces, esa es una... Y luego a mí hay una cosa que me parece muy importante en matemáticas que es ponerle a hacer el ejercicio honestamente. Sí. Saber... Y en el momento en que te pares, en que digas, aquí ya no estoy seguro, párate ahí y pregunta. Párate porque en lugar de decir, uf, este ya no me sale, no sé qué. No, pregunta y porque, aunque sea muy básico, aunque parezcas tonto, da igual. Yo pregunto mil cosas básicas. A mí hay cosas que se me olvidan mucho. Y que a lo mejor hablo con un compañero que se supone que yo tengo asumido eso porque lo he dado en primero de carrera y no me acuerdo. Y tengo que volver atrás. Entonces, ser humilde en eso. Y a lo mejor decir, joder, es que a lo mejor de la tabla del no sé qué y estoy en segundo bachillerato. Da igual. Pues vuelve atrás. Y vuelve y cuando reenganches tirarás para adelante y tirarás mejor. Entonces, sí que ser honesto con uno mismo a la hora de estudiar, yo creo que vale para todo, pero en concreto a las matemáticas, yo creo que viene bien.